Pues mi historia me la contó mi abuela, quien paz descanse, y pasó hace mucho tiempo y se lo contó también, no me acuerdo si era un tío de ella, algo así, pues estaban en un rancho, eran vecinos, pues dos personas, entonces uno de los señores se enferma y pues lo llevan al hospital. Y cuando va a visitarlo, porque estos eran amigos, pues el vecino, van a visitarlo y pues se dan cuenta de que estaba ya muy enfermo, y decide llevarle a un padre para que se confesara. Los santos óleos. Los santos óleos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y este señor pues no quería, estaba muy enojado, no, a mí no me traigan nada, vete mucho con tus cosas para ir. Vete Chihuahua a un baile, ¿no? Dicen. Sí, y ya después, pues este señor decía, no, pues hay que llevarle, que se confiese para que se vaya en paz, y le llevaron este, creo que hasta un cardenal, y le arrimaron varios padres, y no, no, no quería, siempre bien molesto. Y ya al último, pues se decidieron a llevarle al padre del pueblo, este, de Puente Grande, a ese tipo de la penal, pero es el pueblito, no la penal. Sí. Entonces, cuando llega el padre, se mete, se siente así a un lado de él, y le dice el señor luego, luego muy enojado, no, 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 a mí no me venga a confesar nada, yo no quiero confesarme. Y ahí dice el padre, no, 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 vengo a confesarte, vengo a ver cómo se condena un pendejo que no quiere, ay, perdón. Un tontín, un tontín. Un tarugo. Ajá. Ajá. Vengo a ver, porque así le contestó el padre, pues. Ajá. Y ya, dice, nomás vengo a, a ver, a ver, ¿cómo, cómo se va? Sí, sí, sí. Y, pues, como que le entró miedo, ya se confiesa, y ya, no sé, dos, tres días fallece el señor, y ahora sí viene lo de miedo. Ok. Ya estando en su misa de cuerpo presente, pues, esta persona, el pariente de mi abuelita, estaban, pues, hasta el frente, ¿no?, de la iglesia, con su esposa, y entonces escucharon como si se hubiera metido un caballo a la iglesia. Ah, caray, como el, los, 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 el galope, ¿no?, ¿cómo se dice? Ajá, los cascos. Sí, sí, sí. Y, pues, se les hizo rastro, y ya cuando voltean, pues, que viene a, ahora sí que al, al chánter, con los cuernos y así como un toro muy feo. Ah, de plano. Que empezaba, sí, quebramaba, pues, y sacaba fuego por los ojos, por el óptico, y solamente ellos lo veían y lo escuchaban. Ajá. Entonces, de repente se acerca hacia ellos y nada más les dice, esa alma era mía, y pum, se desaparece. No manches, ahí enfrente toda la gente. Sí, ay, no, a mí me da mucho calor, ¿y luego? Y, pues, sí, esa sería toda la historia. Tengo otra muy parecida, y ahí compruebo que, que, pues, sí, el diablo cuando ya tenía, tiene alguien, este, en la mira. Ajá. Este, pues, se molesta cuando quieren, cuando salvan a alguien, ¿verdad? Sí. Híjole, qué buena historia, eh.